La Radio Industrial de Temperley La Radio Industrial de Temperley De aquí ser docente vine como para poder bancarme los estudios. Nadie te está diciendo que hay que leer rápido. Lo que sí te pido es que ahora tenés que leer bien. Estando acá adentro me di cuenta que era lo que me gustaba. Que la docencia era lo cual yo me sentía bien. Nos propusimos en el año 2007 participar y logramos el premio como mejor proyecto educativo de la Argentina por la Fundación YPF. Esto nos permitió a nosotros comprar el equipamiento. Lo que nos permitió después tener la licencia para poder transmitir la primer radio de una escuela pública con licencia para transmitir en zona urbana. Hoy con este día hermoso tenemos un programón con unas noticias tremendas. Vamos a tratar de fútbol, de política, de atentados, de todo lo que... El hacer lo considero muy importante. Si el chico no hace nada en la escuela se aburre y si se aburre no presta atención y si no presta atención fracasa. Aprendí a trabajar en equipo. Aprendí a respetar a compañeros en sentido de, como bien decía Martín, preocuparse por el otro. Trabajar en proyectos es lo más importante que te permite es que es una herramienta para trabajar con los chicos de otra manera. Te permite hacer una evaluación de los chicos en una faceta que capaz que en el aula no la podés clasmar. La comunicación que hay con Martín es como un amigo más. Si yo tengo un problema o me siento mal, puedo... Si Martín puede hablar con usted y sé que él me va a escuchar y me va a dar su punto de vista. Entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a respetarnos a la persona que está hablando. Amo tener la responsabilidad de trabajar pensando en los chicos o que los chicos son el futuro. Hace cuatro años venimos desarrollando el proyecto de los motocarros para trabajar con las motos que incautan el municipio por problemas de papeles o infracciones de tránsito. Y un carro que va anexado a una moto de baja cilindrada para poder entregárselo a un cartonero. Aquel que junta los cartones en la calle, que lo hacía con un caballo que era tracción a sangre. Martín es una persona que tiene muchísimos conocimientos. Es una persona muy directa, es una persona muy, muy frontal. Nosotros proyectamos, lo discutimos, nos peleamos y después terminamos tomando mate todos juntos. Es una excelente persona. La radio está encaminada a los 20 años, no la planificamos para los 20 años. La Argentina en ese momento no podíamos planificar a dos días. Pienso que lo mejor no llegó todavía. Está por venir. Quiero escuchar a todos los chicos, porque todos tienen algo que decir. ¡Vamos a escuchar a todos los chicos! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias.